Yo tengo un rey Yo tengo un rey que me ofreció Una corona por cada vez de tener Yo tengo un rey, yo tengo un rey que me salvó Yo tengo un rey, yo tengo un rey Yo tengo un rey que me ofreció Una corona por cada vez de tener Yo tengo un rey, yo tengo un rey que me ofreció Yo tengo un rey, yo tengo un rey Yo tengo un rey que me ofreció Una corona por cada vez de tener Yo tengo un rey, yo tengo un rey que me salvó Yo tengo un rey, yo tengo un rey que me ofreció Yo tengo un rey, yo tengo un rey que me salvó Yo tengo un rey, yo tengo un rey, yo tengo un rey que me ofreció Una corona por cada vez de tener ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!